Siguiendo con los temas tratados en la Junta de Gobierno local que se ha celebrado esta mañana, en el punto número 3 hemos aprobado el expediente de contratación del suministro, instalación y mantenimiento de los mecanismos de acceso al aparcamiento de la estación de autobuses, con un presupuesto de 59.938 euros. En el punto número 7 aprobamos la solicitud de subvención para la ejecución de las obras de reconstrucción de un muro de mampostería en el camino de la Dehesilla de Revenga, en el marco de las subvenciones para el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, es una subvención de 6.047 euros. En el punto número 8 aprobamos la convalidación de un acuerdo del 17 de junio por el que se aprobaba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y Cáritas Diocesana. Este convenio contiene una dotación de 42.000 euros a abonar a la entidad precisamente para, el objeto del convenio es, la atención a personas que no tienen domicilio, es decir, personas sin techo, tanto inscritas o circunscritas a Segovia como transeúntes. En el punto número 14 aprobamos el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de Santa Teresa Puente de Hierro, con una subvención municipal vía convenio de 5.500 euros para asumir el pago del alquiler de las sedes de la asociación. En el punto número 15 aprobamos la solicitud de subvención para el ejercicio 2022 del Centro de Información Europa Direct de Segovia. La solicitud es a la oficina de representación en España de la Unión Europea. Y lo que solicitamos son 34.200 euros para el desarrollo de un proyecto de difusión de los valores de la Unión Europea, de sensibilización hacia los valores europeos, que tiene un presupuesto, el proyecto global, de 68.400 euros. Como pueden imaginarse, se ejecuta de manera financiada, es decir, el 50% del Ayuntamiento, el 50% la oficina de representación en España de la Unión Europea. En el punto número 17 aprobamos una modificación presupuestaria por transferencia de crédito para la adquisición de una pantalla para realizar arbitrajes mediante videoconferencia destinada a la Junta Arbitral de Consumo. El importe es 1.200 euros. En el punto 18 aprobamos facturas y certificaciones de obra por importe de 196.647 euros. Y en el 19, en gastos por convalidación, lo que aprobamos son 135.709 euros. Y he ido muy rápida y esto es lo que yo he destacado. Y ya estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Que queráis hacer.